Hoy hablaremos de caída libre. ¡Comenzamos! El otro día iba caminando en el parque cuando de repente me regalaron una pequeña sorpresa. Y como de todo lo malo siempre surge algo bueno, pues se me ocurrió hablar de caída libre. Todo cuerpo que cae libremente al vacío, su aceleración será de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, siempre y cuando inicie con una velocidad igual a cero. Así es, los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra, por eso es que consideramos el valor de la gravedad. Otro aspecto importante es que su velocidad va aumentando de manera uniforme con respecto al tiempo. O para que lo puedas entender, la velocidad de los objetos aumenta 9.81 metros sobre segundos al cuadrado por cada segundo de la caída. Así es que te presento el sistema de referencia en la caída libre. Te puedes imaginar un plano cartesiano, y este sería el punto de inicio, el cual lo vas a encontrar como velocidad inicial igual a cero, ya que parte del reposo, y a este punto se le va a llamar velocidad final. La aceleración siempre va a ser constante, y va a ser igual al valor de la gravedad. Y por ser una caída, por supuesto que tiene que haber una altura. Para calcular este tipo de problemas, se utilizan las siguientes fórmulas. Donde T es de tiempo y su unidad de medida son los segundos. H es de altura y se mide en metros. La letra V es para calcular velocidad y su unidad de medida son los metros sobre segundos. Reconozco la importancia de este tema en física, así es que he decidido realizar varios videos, para que aprendas a utilizar cada una de las fórmulas. Así es que no te pierdas esta increíble serie. Te dejo cada uno de los links en la caja de la descripción. Y el día de hoy vamos a aprender a calcular la velocidad. Una manzana cae del árbol en 3 segundos. ¿Cuál es la velocidad con la que llega al suelo? Considera la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Lo primero es recolectar todos los datos posibles. Y tenemos 3 segundos que tardó en llegar al suelo. Y la gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¡Y listo! Ahora lo más importante que es la fórmula. Así es que te presento la fórmula para obtener la velocidad. ¡Excelente! De hecho es la fórmula más sencilla que es velocidad igual a gravedad por tiempo. Demasiado sencilla, ¿verdad? Seguro ya te la aprendiste. Velocidad es igual a gravedad por tiempo. O si quieres aprendértelo de esta manera puede ser muy divertido. Veo gatos. Ahora vamos a hacer la sustitución y las operaciones. Velocidad es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 3 segundos. Ahora realizamos esta sencilla multiplicación y nos da velocidades igual a 29.4 metros sobre segundos. Ya que eliminamos este segundo al cuadrado con este segundo. Por lo tanto, la velocidad de la manzana en llegar al suelo fue de 29.4 metros sobre segundos. Demasiado fácil, ¿verdad? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Suscríbete al canal!